Realmente nuestros números siguen siendo muy altos en cuanto a la circulación comunitaria. Nuestros hospitales están desbordados, rebasados, sigue el aumento y lastimosamente estamos viendo ya a gente perder vida, no en una terapia intensiva, sino que en una sala común, en una urgencia. Y lo que no queremos que llegue a pasar es que la gente pierda vida en un pasillo o inclusive en la calle acá en Itapúa o en sus hogares. Entonces estamos haciendo, estando un poco y queremos fundir también algunas imágenes, por supuesto, de cómo estamos atravesando hoy por hoy en nuestro departamento, hay también otra realidad, la necesidad no solamente de insumos médicos que por la cuestión del importante aumento de casos, que eso conlleva también a necesidad de remover diariamente mayor cantidad de oxígeno, por ejemplo, que es otra de las preocupaciones, el abastecimiento de oxígeno a los tanques de los diferentes hospitales y hospitales ya no es de manera tan continua de cómo se está viniendo haciendo, no estamos pudiendo dar oxigenación al nordeste de Itapúa y eso hace que nuestros hospitales acá a Cabecera estén totalmente saturados. Otra cuestión importante es lo que es las vacunaciones. Hay que ser sinceros también que el día de hoy estamos quedando sin stock nuevamente de lo que es vacunas y aguardando también la reposición de nuevas dosis y también lo que es el testeo. El testeo que venimos realizando y estamos partiendo en aumento de los diferentes digitales, estamos quedando cortos también con lo que son insumos de laboratorio y eso va a hacer que trabajemos muchas veces, así a prácticamente las próximas semanas, si no detenemos esto, no frenamos siquiera. Entonces, es de ahí nuestra preocupación y surgió esta idea. Desde el punto de vista técnico, se está hablando de una fase cero inclusive, pero hay que tener en cuenta otros factores, socioeconómicos sobre todo, hay otras realidades. Lo que queremos es llegar a un punto donde sirvan las medidas sanitarias proyectivas y en ese sentido entonces que sugerimos desde el sector de salud de que las medidas sean realmente cumplidas a la tabla. La proximidad de estos feriados que están llegando era preocupada sobremanera a todo el plantel médico, no solamente del hospital regional, de toda la región sanitaria. Y considerando todos los factores que estuvo respondiendo el director de la región sanitaria, que los insumos están escaseando, los reactivos para los testeos ya no se tienen la cantidad necesaria, están en falta en lo que es el mercado nacional. Y este feriado largo que se aproxima, ya tuvimos la experiencia del 31 de mayo, que es lo que ahora está produciendo un desborde total, un colapso total. Yo diría ya que estamos entrando en una etapa de desgracia en el departamento de Itapú, por los casos de COVID que se están dando, y entre medio de nuestra patología polivalente, accidentados, estamos recibiendo gran cantidad de accidentados, heridos de arma de fuego, heridos por arma blanca, diversos tipos de complicaciones que están sufriendo nuestros pacientes con patologías polivalentes, que se le suman entre medio de nuestra población de pacientes con patologías polivalentes, de casos de COVID que detectamos y tuvimos que crear ya en el hospital regional también un bloque respiratorio donde estamos internando casos COVID, con la misma cantidad de recursos humanos que contamos, tenemos que expandir de alguna forma nuestros recursos humanos para que puedan dar soporte a todo lo que son las patologías polivalentes, cirugía de urgencia, terapia, recién nacido, con complicaciones, accidentados, heridos de arma blanca, también a la par ahora tenemos que estar atendiendo casos COVID y a la par se está llevando a cabo la campaña de vacunación COVID y de influenza, ¿verdad? Todo eso está desbordando a nuestro personal, ¿verdad? Ya la capacidad de respuesta está totalmente superada, vamos a empezar probablemente a ver gente que muere por distintas patologías, ya no solamente COVID, ¿verdad? Probablemente en su casa, en la calle, durante el traslado hasta el hospital y eso es lo que queremos venir a plantear hoy a la sociedad, ¿verdad? A pedir su acompañamiento, ¿verdad? A pedir que hagamos conciencia, ¿verdad? Que nos quedemos en nuestras casas, que respetemos los protocolos establecidos y que estemos en una oración permanente porque, como digo, estamos entrando en una etapa de desgracia, ya no es más decir que estamos en colabia, ya estamos rozando o estamos en una etapa ya de desgracia en cuanto a la salud pública. El punto crítico, el lugar, el centro más importante del departamento en cuanto al manejo de pacientes respiratorios, realmente el escenario que estamos viviendo en este momento en el Instituto de Previsión Social, que todos ustedes conocen porque todos los días nos vemos y vemos la realidad que se está viviendo en esa institución, que es el momento más difícil realmente para todos los profesionales de salud, para todos los pacientes, para todos los familiares que se encuentran dentro de la institución. Estamos en colapso total, no hay lugar para internar a los pacientes, los pacientes están por los pasillos, no tenemos más bocas de oxígeno para poder darle ese medicamento esencial que necesitan en esta enfermedad. Estamos escaseando en equipamientos para protección de los personales de blanco, estamos escaseando en medicamentos, estamos escaseando en la recarga de los valores de oxígeno, ya que las presiones ya nos están dando. Lo que se cargaba antes en media hora, ahora se está cargando en dos horas, o en tres horas. Llegan valores vacíos de los distritos para que se puedan recargar en nuestra institución y ya no estamos pudiendo dar respuesta. Hoy amanecimos con 150 pacientes dentro de la institución. Estamos al 130% de la capacidad total de la institución. En este momento no necesitamos solamente ya de los héroes de blanco. Necesitamos que la población tome esa capa y que ellos sean los héroes. Porque sabemos perfectamente bien que el comportamiento del virus depende del comportamiento de la población y de todos nosotros. Porque la única manera de disminuir el flujo de pacientes que van llegando dentro de la institución y que se pueda dar respuesta a cada encarnación, en Paraguay, y en todo el mundo es bloqueando los contagios. Pero eso es solamente, o sea, que depende solamente ya del comportamiento social. Ellos le pueden signar, le pueden mostrar sus teléfonos las 20, 40, 50, 100 llamadas por día pidiendo cama, suplicando por cama, suplicando por una cama de terapia de todos los pacientes familiares, hijos. Doctor, voy a dar mi riñón con tal de que me dé una cama. Así son las hermanas. Así es la desesperación de la gente. Pero eso ya está. Con 150 camas ahora, 150 lugares que están en el PSO o en otros distritos, tal vez se va a poder por un golpe, por la gracia de Dios, que se le pueda disponer de todos los flujos de oxígeno, de todos los estilos para que puedan hacerlo. Pero si la población no cambia, si la población no cambia su actitud frente a esto, esas 150 camas mejoradas, mañana el otro va a venir a pedir que le faltan 250 camas. O sea, está en la población que asuma su rol protagónico y responsable en esta situación. nosotros, los intendentes municipales, con las juntas municipales de cada municipio, estamos obligados también, viendo la realidad a su mano, a nuestra necesidad de, a través de ordenanza, cada municipio empezar a ver la seguridad de su ciudad. de decir hoy, en conversación con los doctores, el pedido nace de, en estos 10 días, iniciar restricciones extremas en nuestros municipios, o tanto como la ley nos avala. A través del cual, pedimos que cada intendente y concejal de su municipio pueda emitir la ordenanza correspondiente, el cual regulará las funciones y actividades de comercio en nuestras comunidades. Entendemos las realidades sociales que vivimos, entendemos las diferencias en las realidades que puedan vivir un municipio del interior con la capital departamental. Comprendemos y conocemos también las deficiencias que tuvo y tiene todavía el gobierno nacional para cópita puro. Comprendemos esa realidad y tenemos también que exigir y empezar a exigir. Aunque ahora en un pequeño cambio de tiempo más rápido se empieza a ver ya los cambios diferentes en podos de por servicio de salud. Pero vamos a continuar exigiendo. Pero la realidad es que podamos buscar culpables, podamos buscar exigir que cumplan lo cumpla de la ley. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina